Señores, os voy a dar la fórmula para combatir el coronavirus, yo me la estoy buscando, aquí encerrado en casa no necesito a nadie, mira, a la hora del almuerzo, esto medio pan, un litro de vino y dos tomates. Hora de la comida, hay que ser un poco más fuerte porque la comida hay que hacerle más fuerte, un trozo de esto, otro litro de vino, dos tomates y la siesta, para por la noche preparamos la herramienta pertinente para sacar otro trozo, no lo puedes sacar por si acaso se pone blando o se pone mou, así es que esta es la única solución de combatir el coronavirus. Muy buenas tardes, creo que el mayor ha entendido todo el mundo y el que quiera comer jamón que se venga por aquí por el paseo, que más es que no lo vamos a compartir. Nada de acergas, nada de bicicleta, nada de nada. Pan moreno, litro de vino almorzando, litro de vino comiendo y litro de vino cenando. La cena es lo más fuerte que hay que hacer, porque si te mueres por la noche, te mueres inflado, no vengas aquí con acergas ni cojones en vinagre. El conavineros ese es a tomar por culo. Ha sido un placer, señores.